El árbitro, Diego Montaño, que acciona a su silbato y rueda la pelota, se encienden los primeros, viene haciendo buena la marca, ahí va Brizuela, Brizuela, Brizuela sigue de pie, saca el centro, el remate, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! La habilidad mental que tiene este joven, que tiene muy buenas cosas este centro delantero Macías, para controlar la pelota y rápidamente disparar, me parece que eso fue la clave para que entrara la pelota, porque Villalpando... ...a dos hombres en la barrera y da indicaciones, todo chivas a la defensa, no hay referencia de contragolpe, viene Adrián Morales, viaja la pelota, rechaza la defensa, y será balón en saque de esquina... Entonces lo que quieres decir es que, ¿cuenta la leyenda que les hizo daño ir a esos premios o cómo? Alguien lo salió, alguien lo salió, avanza la chivas, el disparo que se va, ligeramente abierto del marco de Villalpando... El 8 de marzo fue el día internacional... ...adelantada, la lleva Jiménez, viene con el centro, ¡el remate! ...y se salva la chivas y después penal, piden desde la grada... ...no hay nada, dice el árbitro, Cortés era derribado, Cota lo achicaba por la espalda... ...a lugares como Puebla, como Estados Unidos, a cualquier lado y prácticamente te sienten local... ...Morales le pega largo, 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 ¡largo el travesaño! ¡Se salva chivas contra remate que pasa cerca por parte! Tiene, dame un cálculo... Yo, fue compañero mío, me parece que debe tener unos 5... Tiene 10, contándonos de CONCACAF... No, bueno, no, bueno... ¿Es el subcampeonísimo o no? No podemos contar los de CONCACAF... El subcampeonísimo... ...el campeonísimo contra el subcampeonísimo... ...está pasando muchas cosas ahí en el área y le remate clava... ...y esto la verdad es que le perjudica a Lobos, que es el que trae el ritmo, trae el momentum a su favor... Claro... Así es que bueno, por eso sacaron este uniforme que solamente se utilizará en este compromiso... Mira, gracias Karina, acá la robaron, desde acá le va a pegar... El impacto de Macías, tenía muchas oportunidades entre ellas... Pelota al otro costado... Y la toma el Conejo y Brizuela, observa el movimiento dentro del área... ¡Dentro del área! ¡Dentro del área! ¡Dentro del área! ¡Dentro del área! ¡Salió el arquero! La recepción, creo, fue con cierta ventaja de este hombre... Aquí está tocando el otro Macías y la pelota para la Chofis... Y la Chofis la maneja, desde acá le va a pegar, le va a pegar... ¡Apenas, apenas! ¡Arriba del marco que defiende Villalpando! Sacará algo de puntos y que Lobos también lo hará... Pero como referencia para que tengan una idea... Acabó el partido, acabó el juego, lo ganaron las Chivas y rompieron con ese maleficio...